Cargar el móvil con el calor del sol, pedir la comanda en un restaurante sin esperar a que venga el camarero o visitar en moto pueblos semideshabitados. Son algunos de los proyectos tutelados por Andalucía Emprende, la fundación pública que fomenta el empleo y sobre todo la cultura emprendedora. Hemos conocido algunos de esos proyectos en Torremolinos, en Málaga y nos lo cuenta Rosa Salinas. En Málaga se presume de clima, el sol es su mayor atractivo y tarjeta de visita y excusa suficiente para un grupo de ingenieros para lanzarse al mundo empresarial. Sentados en esta terraza encontramos a uno de los ideólogos de la primera sombrilla que aprovecha el sol para cargar el móvil o llamar al camarero con un clic. Con este equipo nosotros podemos llamar al camarero vía radio, el camarero pues lleva un reloj donde recibe la llamada y el camarero pues viene a atender. Sunshine es un proyecto que busca reforzar el sector turístico a través de las nuevas tecnologías. El primero que incluye inteligencia artificial, big data, electrónica y echa a andar desde la primera aceleradora de negocios de la fundación Andalucía Emprende y el ayuntamiento de Torremolinos. Uno de los ocho proyectos que vamos a conocer a través del turismo. Es un apoyo que es incalculable para nosotros porque tiene mucho valor. Digamos que alguien te apoye sin conocerte en el mercado y te ayude a dar los primeros pasos pues se agradece. Aparte de los contactos con el mercado, tema de marketing porque exponen tu idea, por ejemplo hacen que salgas en programas como este. Además el tema de la formación. Te dan cursos que al empresario pues digamos que le dan una formación base para poder empezar a rodar en la empresa. Estamos ahora en la oportunidad de investigar productos, empresas y servicios que potencien el poder exportar el talento turístico. Es decir, sabemos de turismo. Y como sabemos de turismo tenemos que también trabajar no solamente la recepción de turistas sino exportar el conocimiento empresarial que del turismo tenemos en esta zona. Ahora nos vamos de viaje con JP. A José le robaron la maleta en un aeropuerto, ingrata experiencia que ha sabido transformar en idea de negocio. Encontró una necesidad en los viajeros, precintar la maleta rápida y económicamente. Demanda-oferta, un binomio esencial para que un proyecto funcione. Queda libre y en la parte superior, si observa, también tiene las asas libres. Pues la andadura está siendo muy buena puesto que tengo un tutor y tengo unos mentores de mucha calidad. O sea que me están ayudando tanto a coaching, modelo de negocio, comunicación, comercial. Ahora lo bueno que tengo es que veo el negocio desde otro punto de vista. O sea, gracias a estos profesionales te dan ayuda a otro objetivo con el negocio, a otros clientes, a otra forma de ver el negocio que antes no la veían. Ya no solamente el proceso de aceleración sino que entran ya en la red y poco a poco luego se van generando nuevas sinergias. Por ejemplo, el año pasado muchas de las empresas que estuvieron aquí incubadas en la primera edición de la aceleradora participaron en la primera ronda de financiación nacional que se hizo también aquí en Torremolinos y donde directamente con las empresas, tanto nacionales como internacionales que vinieron, pudieron vender sus productos y hubo empresas que invirtieron en las propias empresas que estaban aquí incubadas. Con lo cual es un éxito. La música es el proyecto de Luz Ortega, manager experta en comunicación. Apadrina a músicos cultos en su inmersión en el negocio de la producción musical a través de redes sociales y plataformas digitales. Es el tercer proyecto que acelera Torremolinos. Hay determinadas herramientas que nosotros se las facilitamos para poder hacer que su obra trascienda. En el caso de él, como podéis escuchar en la obra, él es compositor, tiene un disco actualmente en el mercado que se llama Mediterráneo y estamos trabajando en ello para poder difundirlo. Cuando intentas asentar un proyecto como este, lo que tienes que tener muy claro es la posición que tú tienes. Como manager musical, obviamente, tienes esos aspectos, pero sí que es verdad que a través de plataformas como por ejemplo el CADE o como por ejemplo a través también de la OEI, que también aquí en Torremolinos, sí que es verdad que te facilitan muchísimos más profesionales que te ayudan un poco a poner aquello que tú creías que era tan creativo, te ayudan a ponerle un poquito la base más sólida. Sí que es verdad que ayudan un montón. En los próximos años la robótica y la domótica van a transformar el mundo. También lo van a transformar en el mundo del turismo. La pregunta es, ¿vamos a ser capaces desde municipios como Torremolinos ayudar al emprendedor para que pueda colocarse en esos avances tecnológicos y no solo seamos capaces de recepcionar, sino de comercializar, de vender productos tecnológicos para el sector del turismo y no compremos tecnología de fuera? Ese es el gran reto, desafío que tenemos para los próximos años y Torremolinos precisamente gracias a esa apuesta que ha hecho la Junta de Andalucía en nuestra ciudad, pues principalmente lo que quiere es desarrollar esos instrumentos para canalizar esa fuerza, ese talento. Y otro proyecto son estas motos turísticas o la primera plataforma de turismo colaborativo con 32 servicios al viajero, como rutas a pueblos deshabitados. El usuario va a comer en casa de las personas lugareñas y va a comer y a dormir y a cenar y va a realizar todas las actividades que ellos tengan allí, tanto sea la pesca, sea cuidar un rebaño, sea hacer quesos, todo esto. La misma aceleradora con otras empresas vemos que podemos tener también relación porque desarrollan productos que complementan el nuestro, entonces incluso estamos pensando que podría ser interesante buscar una alianza para poder introducirnos en el mercado. Torremolinos ha sido líder en pernoflaciones este verano, más de 600.000 solo en el mes de agosto. La hospitalidad, la calidad de sus servicios, la gastronomía son los atractivos que hacen que sea destino elegido por los turistas. Vamos a conocer a la cuchara rota, una aplicación de móvil para elegir dónde y cómo comer. Pues se acabó eso de levantar la mano en busca del camarero o esperar para la cuenta. La cuchara rota es una aplicación para el móvil que agiliza los pedidos y reservas en establecimientos de hostelería. Otro de los proyectos que Andalucía emprende acelera. Yo estuve formándome haciendo cursos para poder llegar a esta empresa que es un monstruo porque es algo grande lo que queremos hacer, pero es poquito a poco, todo va pasito a paso y es difícil, el tema del emprender es difícil. Y nos encantaría estar en el nivel que está Tenedor, que está Globo, que está Justit, nos encantaría, pero como he dicho antes, todo va pasito a paso. Vamos a empezar por Málaga, Torremolinos y ya iremos creciendo. Ya han empezado, sus proyectos están en marcha, listos para ser probados por los turistas y viajeros. En Torremolinos son más de un millón los que llegan cada año.